TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta TACATÁ La gente bailando TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Suba el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Román de Sapienza TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despete al muchacho llegó el TACATÁ Que a todos les gusta ay mamá Te veo atacada y bien sofocada Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva al lado TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita 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 TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiece la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube con volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiece la fiesta, tacatá Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachitos, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Pacatá, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiece la fiesta, tacatá La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Moja tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que te sona fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca-ta, taca-ta Taca-ta, bro